¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a aprender a trabajar con el planificador de palabras claves de Google Ads. Comenzamos. Bien, para poder explotar esta herramienta, recuerda que tú ya debes de contar con tu Google Ads en modo experto o en modo avanzado para poder acceder a esta herramienta. Te vas a dirigir a tu cuenta, vas a loguearte e iniciar sesión y una vez ahí vas a dar clic en el menú de herramientas. Aquí en la columna de planificación vamos a poder encontrar que se encuentra el planificador de palabras claves. Una palabra clave es aquella que activa nuestro anuncio y en la actualidad puede funcionar una sola palabra para activar diferentes términos de búsqueda. Un término de búsqueda es la palabra o el conjunto de palabras que el usuario final utiliza para hacer la búsqueda en Google. Estando aquí encontramos dos herramientas. El planificador como tal, que es el descubrimiento de nuevas palabras claves y las premisiones y volumen de búsquedas. Es decir, cuánto me voy a gastar en un plan de anuncios en Google Ads si decido ingresar ciertas palabras claves. Hoy vamos a trabajar sobre el descubre nuevas palabras claves porque vamos a optimizar una campaña que tenemos en rotación. Yo le voy a dar clic y vamos a ingresar ideas de palabras claves. Por ejemplo, yo voy a poner botargas, venta de botarga, comprar botarga. Son mis palabras que voy a ingresar y por lo general siempre es precio botarga. Aquí tú vas a poder añadir en qué ciudad. En mi caso yo lo voy a hacer a nivel nacional o también puedes ingresar a una página web de algún competidor para analizar las palabras claves del sitio y así tú poder saber cuánto se está pagando por clic y con cuántas palabras puedes llegar a competir de forma óptima. Yo le voy a dar clic aquí en obtener resultados y me da una serie de resultados. En la primera columna vamos a encontrar la palabra clave. En la segunda columna vamos a encontrar el promedio de búsquedas mensuales. Cambio de los últimos tres meses, es decir, qué tanto interés ha presentado. Cambio interanual, competencia, porcentaje de inuncios y si tú vas posicionando el mouse en cada una de estas columnas te va diciendo de qué trata esta columna. Para darle un poquito más de agilidad al video yo voy a saltarme estas descripciones y voy a dar una breve explicación. El promedio de búsquedas mensuales podemos decir que muestra la cantidad de búsquedas que tiene esta palabra en un mes. El cambio en los últimos tres meses es la tendencia de búsqueda que se ha presentado, si ha subido, si ha bajado. El cambio interanual es una comparativa de, por ejemplo, del enero de 2021 ya estamos en el 2022 versus en enero del 2022. Aquí estás comparando un mes anterior con el mes actual y te va diciendo si subió o bajó el rendimiento de la palabra. La competencia te indica cuántas personas están subastando por el término y pues si está cara la palabra, el porcentaje de impresiones de anuncio te dice que es una cantidad de impresiones que recibió dividida por la cantidad de búsquedas, es decir, el término cuántas veces ha generado que un anuncio se muestre. Y oferta de la parte superior de la página es para mostrarte aquí en la parte de arriba y oferta en la parte inferior es para mostrarte aquí en la parte de abajo. Obviamente siempre vas a buscar la oferta superior. Este costo de aquí no te garantiza que estés en primer lugar. Necesitas conocer cuántos competidores tienes porque puede que sea el del cuarto lugar y pues tú obviamente pues ya el cuarto lugar también está abajo. Y por último, estado de en la cuenta, es decir, que si ya tienes esta palabra clave en tu plan actual o en tus anuncios actuales. Una vez estando aquí, yo voy a darle clic a promedio de búsquedas mensuales para que de esta forma me los organice por de mayor a menor, es decir, las palabras que tienen mayor búsqueda. Ok, si yo le doy clic una vez, me aparecen los que tienen más búsqueda y si doy clic otra vez, los que tienen menos búsqueda. Siempre nos vamos a enfocar a los que tienen más búsqueda. Podemos encontrar que botargas en venta y venta de botargas pues es, funge como sinónimo, por lo tanto los números son similares y las tendencias, el costo es, es decir, esto es un sinónimo. No, no, este, no hace falta poner los dos. Y vamos a ver acá las ideas. Esto es lo que, lo que me interesa porque esta yo la tengo aquí. Sin embargo, la palabra de precio por botarga veo que ha tenido un 52% y no la tengo en la cuenta, entonces yo voy a añadir en un blog de notas precio de botargas, precio de botargas, para tenerla en cuenta como nueva palabra clave. Ok, o también la puedo seleccionar y puedo añadir la palabra clave directa. Sin embargo, yo nunca lo hago así. Yo trato de siempre hacer un documento alterno para presentar una estructura a nuestros clientes y de ahí aplicar los cambios. Venta de Dr. Simi ha subido más del 100%, pero pues este es un término exacto, no creo que nos convenga. Aquí también necesitas conocer tu giro de negocio. Venta de botargas usadas, no vende botargas usadas. Venta de botargas para fiesta. Podemos observar que este mes está teniendo el 67% más y en los últimos tres meses no ha tenido ninguna búsqueda, por lo tanto sería bueno que nosotros analizáramos el quitar. Hay que seguir viendo cómo se ha comportado este término. ¿Por qué? Porque los términos que no generan acción también nos reducen la calidad de nuestra cuenta. Botarga de, podemos observar que también está popularizándose y no la tengo en la cuenta y no está empujando por ella. Entonces yo también voy a iniciar esa botarga de, ok. Botarga de pez, botarga de comida, botarga de peces. Fíjense, botarga de peces está subiendo mucho y se está compitiendo. Sin embargo, me dice que tiene un rendimiento menor de acuerdo al número de impresiones. Esto tendría yo que aplicar el criterio para saber si lo podemos añadir o no, ok. Tendría yo que preguntar al empresario si tenemos botargas de peces. Estas palabras que yo estoy anotando no simplemente las voy a utilizar para mis términos de búsqueda que activen a los anuncios. Porque ahí ya nosotros tenemos los términos y están trabajando de forma inteligente las palabras claves. Estas palabras yo las busco más para la estructura de mis anuncios, de los títulos y de las descripciones para ir optimizando el rendimiento y darle un refresh a nuestros anuncios, ok. Siempre es bueno incluir palabras claves que estén sonando en la red de búsqueda en nuestros anuncios. Una vez que nosotros ya identificamos nuestras palabras claves, pues lo único que queda es empezar a estructurar tus anuncios. En la parte superior, ya una vez que nos arroja la búsqueda, podemos encontrar que podemos cambiar el país. Por ejemplo, podemos buscar en Guatemala. Aquí podemos cambiar el país. También podemos cambiar el idioma y también podemos cambiar la red en la que estamos buscando, ok. Por ejemplo, Google y socios de búsqueda. Y aquí se muestran muchísimos más resultados y promedio de búsquedas mensuales y cambian los números. Siempre les recomiendo que metan Google y socios de búsqueda. Al igual puede seleccionar de qué periodo a qué periodo. Yo voy a poner, por ejemplo, de enero a noviembre y aplicar, ok. Y podemos observar que, pues, también me cambian los números. Si tú, por ejemplo, quieres descargar este listado, todo este listado de palabras, yo le voy a dar clic en descargar ideas y en un CSV me va a descargar un archivo, básicamente un archivo Excel, que es la extensión que abre este archivo. Y aquí ya me está dando el mismo listado para que yo lo pueda tener de forma local. O puedo crear también un plan de acuerdo a las palabras que yo voy añadiendo. Por ejemplo, esta, esta y esta. Sabes que estas palabras me gustaron. Le voy a dar aquí crear un plan y le voy a dar clic en enero 2021, 2022, perdón, crear. Y vamos a agregar las palabras claves. Bien, ya me dice que las palabras están guardadas. Si yo quiero crear otro plan, sabes que este va a ser para febrero, para probarlas, pues aquí yo le cambio el nombre o bien también las puedo aplicar en una campaña que esté rotando, que esto yo no se los recomiendo, porque primero hay que tener la aprobación de nuestros empresarios. Bien, fue un video un poquito largo, un poquito tedioso, pero espero les sea de ayuda. No olviden suscribirse, activar la campanita, búscanos en Google como Inteligente Digital. Nos vemos hasta la próxima y que el algoritmo les acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!